¿Qué hiciste ayer? Me quedé viendo a Dudson. Yo me fui a dormir, no daba más. No sabés cómo se pegan esos tipos. Sí, los vi el otro día. Hoy estuvo tranquilo, ¿no? Sí, igual estoy un poco preocupado. Por mi ojo. ¿Lo viste por ahí? No. Si lo veo te aviso.